Como están amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos con la parte número 3 de CD-Bone 7 Así que vamos a continuar por donde lo quedamos En el anterior video que lo dejé aquí Porque si Vamos a guardar esto Guardamos esto A ver, no tenemos para No Ahora sí vamos ¡Ay! ¡Ay! Esta es zona segura, aquí no puedo regresar No puedo entrar Lo escucho afuera Me pegué el susto de mi vida, chicos Me pegué el susto de mi vida, aquí no puedo ir con una piedra Mache del águila ¿Ves? Ahí sí, ahí Tenemos la forma Aquí topar Ahí está ahí está sin cortes sin nada gente mire que lo hicimos lo hicimos lo hicimos en el segundo intento me trabe perdón por trabe rico susto que me lleve con ese viejo no 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 Más de la te conto nada Más de la te conto nada Más de la te conto nada más adelante encontré una foto y hay una pista aquí para deparar una arma dañada oye el cabezón ahí está ese fósil oye el cabezón oye el cabezón oye el cabezón oye el cabezón un poco de culpa por la tosia ¿Qué pasa? Uh, acá estamos en otra zona segura Todavía no voy a guardar, voy a guardar las monedas antiguas Voy a guardar las plantas No, las plantas no Ahí estamos A ver chicos Disculpen que me entró una llamada Ya estamos aquí de vuelta chicos Me gusta que pelear con el viejo No, no, no Yo les dije que me va, me va a matar Para decirte le dimos una cabeza No hay nada No hay nada Se matamos fuerte Se matamos fuerte No tenemos la cabeza No hay nada No hay nada No hay nada Se matamos para el otro lado El mapa La llave del cuervo Leve la llave del escorpión No hay nada No hay nada No hay nada Hay nada el yo soy yo χía de la caja presca en unos días ahora cuando me Llave de escorpión Tenemos que regresar a ver Vamos a ver la esta la por ahora va a ser un guasado cuando vamos para allá vamos a ver si Fortalece la musculatura e incrementa tu salud al máximo El efecto es permanente De una vez Tu salud al máximo ha aumentado Bueno, la foto ya no la queremos Lo llevamos la pólvora Lo llevamos apagando aquí el aire Me dio frío No, pero el chico del primero sí Me dio de un susto que me pegué del primero Yo no sabía que ese video iba a salir por ahí Va a verla Va a verla No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.